Bueno, muchos de los que estáis aquí, que sois espectadores, y me imagino que seguidores de la televisión, ustedes han dado, a ver, ¿quién de aquí ha dado me gusta a la página de Facebook de la televisión? A ver, levanten la mano. Bueno, 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 ¿cuánta gente le ha dado me gusta? Claro, somos 380 me gustas. 380 me gustas, y tenemos que, y también necesitamos más para que lleguemos a más gente. Bueno, ustedes han visto la inmensa mayoría donde ustedes han visto los informativos en nuestras fiestas. Todos los que estáis aquí, o sea, todas las fiestas, los que no han estudiado estar, lo han visto a veces alguna vez, supongo, ¿no? En sus casas, el internet y el TPS. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a recordar en dos minutitos, ¿vale? Vamos a recordar en dos minutitos, pues, las noticias más importantes, sobre todo las históricas, por las que ha pasado el municipio de Punta Llana, a través de nuestras cámaras. Vamos a ir. Durante todo este tiempo de información, hemos querido acercarles a todos ustedes toda la actualidad del municipio de Punta Llana. Ha sido un proyecto en el que poco a poco se ha ido consolidando su público fiel. Y también hay que decir que esta casa, si no es poco, apenas se ha perdido acontecimientos que marcan la historia. Por ejemplo, la celebración de los 500 años como parroquia de la Iglesia de San Juan Bautista de Punta Llana, los 50 años de parroquia en San Bartolomé Apóstol, La Galga, o incluso también noticias buenas para el municipio, como las obras de mejora u otras noticias de interés. La carretera LP1 de Punta Llana estrena nueva imagen. Se trata de una glorieta o rotonda que se ha construido en donde se soluciona un punto negro importante en las carreteras. Desde nuestra aparición en Facebook, la gente ha conectado más con nosotros. A partir de la temporada 2014-2015, DPS Televisión se consolida como media local referente en el municipio de Punta Llana. Aunque también hemos salido a cubrir eventos en el exterior del municipio y fuera de la isla. Retransmisiones importantes como las fiestas patronales de San Juan Bautista, carnavales, Semana Santa y Navidades, comienzan a cosechar récords históricos de audiencia jamás vistos en menos de 24 horas desde su retransmisión. El pico máximo de audiencia de la historia de DPS Televisión lo tuvo la retransmisión que se hizo de los galanes de Punta Llana en la Semana Santa de 2016, con un alcance de unas 6.000 personas, aunque todavía podría llegar hasta 10.000. También recordarían ustedes el récord histórico de audiencia que tuvimos con la ronda y a lo divino del IES Virgen de las Nieves en 2009 y 2011. Las temporadas para el éxito darán mucho que hablar en esta gala, porque hoy todos vamos a recordar al medio que, por decir algo de la nada, surgió para promocionar Punta Llana mundialmente durante la última década. Se trata, por tanto, de uno de los medios televisivos e internet más importantes. Por todos estos motivos, queridos vecinos de Punta Llana, mil gracias por apostar fuerte y firmemente por este proyecto. Mejor razón, sin duda, para celebrar esta gala. Pues sí, señor, me da gusto, porque como dicen que el eslogan debe es televisión y es la televisión que está a vuestro servicio. Es que, a menos se me ha ocurrido otra cosa, pero bueno.